hola muy buenas a todos aquí Raulito nuevo y estamos de vuelta en el canal gente con un nuevo directo de Dragon Ball Z Kakarot hoy seguimos aquí a tope con la saga Namek, Saga Freezer y tenemos que ir a por la fuerza Jinju y los vamos a enfrentar a ellos para la gente, vamos a ver qué tal el directo y a ver cuánto ratos tiramos para derrotarlos, ya veremos cómo lo hacemos, pero bueno hay ganita de darle ganita así que bueno yo estoy compartiendo el directo, para la gente que venga el directo si queréis disfrutarla aquí conmigo podéis seguirme aquí en Twitch, podéis compartir el directillo y para los que estáis en Youtube ya sabéis podéis suscribiros al canal, dejar ese like a tope y encontrar más apoyo muchísimo mejor, así que muchas gracias, dicho esto gente vamos a darle ganita, vamos a comprobar que todo vaya perfecto el directo, vamos a comprobar que todo vaya perfecto, vale, va a ti y vio, y como va a ti y vio gente, pues vamos al lío, al lío de Montepío estamos aquí con Sengual, habíamos hecho, bueno hicimos una misión secundaria aquella, súper graciosa, pero ahora ya sí que nos tenemos que centrar en el, ah, vale, aquí donde estaba el Guru, vale, estaba aquí, yo dije, no, ahí estaba en marcha, vale, pues dicho esto gente, vamos para allá, no sé si, bueno ya estamos, podríamos derrotar el, derrotar el Guru, no sé, destruiré la nave Freezer, creo que hay dos todavía, una estoy viendo esta de aquí, la otra también, estoy viendo la otra, y la vamos a hacer, crack, crack, ostia, ay, que voy yo viendo las raditas, ¿y qué es lo que me están dando? ah, jugó raminoso, ah, que bueno eso, no, a ver, vale, vale, ahí es donde cogimos la bola del dragón, vale, yo ya por completar esto, y nos falta mucho, ya lo sé, y nos falta mucho, ya lo sé, a ver, cada vez que escucha el Gurin, yo he todo el rato acordado de mi ayuda, vale, ya nos quedan nada más, y, y ya vamos a lo principal, o lo que pasa es que hay mucha piña que hay aquí, creo que lo vamos a dejar, vamos a dejarlo, para que no me moleste, y vamos a ir directamente a lo principal, mira, es casa del Guru, gente, ay, vamos a ver, detecta una fuerza, Vegeta, K Continua. No, 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 pero además de un día, claro que vamos a comprar con los El poder valiente. De gran poder. Me entusiasmo. En realidad él no se asusta. Pero también sientes su condición. ¿Cuándo debería usarse el poder? Vale. Solo cuando te vas a usarse. Exactamente. ¿Con qué fin lucharás? Para derretar a la fiesta. Para resucitar a todo el mundo. Bueno, dale flow. ¡Experiencia! ¡Vamos! Yo soy un par de niveles, ¿no? Muy grande. Tiene que ser el carácter que está aquí. Si no he conseguido tanto poder. No te lo voy a contar. Voy a pedirte un favor. Avísale a los demás que hay que tener un gran fin de poderes con ustedes. En el planeta. Ah, bueno. Será Goku, ¿no? Vamos a acercar la planeta. Hay que ser un repartiente. Más de una persona. ¡Ah! La fuerza de Jinju. Vale, vale, vale. Vale. Es la fuerza de Jinju. Es la fuerza de Jinju. ¡Gracias! ¡Más tienes! Venga, venga, va. Esto es una locura del árbol. Bueno, se viene emocionante. Bueno, tenemos. La fuerza es muy bien. Ya que llegué. Que bueno, tío. La puerta que en Juelen ya la tenemos. Vale. Os estaba esperando. Bartek, Heizer... Vengar, Guido, Capi... Gracias. Friiza. Cumplim y complejo lo que queremos. Fui en un sufra. Es un volumen. Un selfoncimiento. Friiza. Ahí está el rastrador, ¿qué queréis? Perfecto. ¡Ah, no! Ya venido. ¿Dani? Esto se quiere ir a pobreza, perfecta. La pobre, pues claro, flipando colores. Vale. Mira, ya vienen, esto me gusta, son rapidísimo. Corral escondite de vegetal. Vale, correr ahí. Vale, antes de correr, vamos a ver un momento el tema de personajes. Vamos a ver un momento... Vale. Por ejemplo... Erebrilín. Vale, os voy a mostrar aquí cómo. Esto no tengo nada. Que quiero ver un poco todo, ¿sabes? Arbol de habilidades y puedo mejorarle algo. Por ahora... No, por ahora no. Trilín, se me ve como vegetita. Ere también se va a quedar tan incómodo. No, 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 no. Uh... Tengo un montón de mejoras. Tengo un montón de mejoras aquí. Punta de X... Claro, ¿verdad? Esto es muy parecido a este, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que esta se apunta manualmente. Ah, tengo que hacerlo... Ah, no, tengo que hacer ejercicio de entrenamiento. Vale. Ah, pero me pide el nivel... Ah, no. No, 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 no. Tengo que hacerlo. Vamos a mejorar todo esto, entonces. Me queda otra vez. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Hemos mejorado todas sus habilidades en nivel 2. Ahora a ver cómo queda esto. Perfecto. Ya desbloquearemos lo otro. Pero bueno, como es una habilidad muy parecida a la otra. Lo dejaremos así. Nivel 27 y nivel 22 son igual. A ver si hay alguna mejorilla. No. Está todo igual. Vale. Pues dicho esto. Vamos al... Ah, por el tema del grupo... El equipo... No, no, no. Vegetta será personaje de apoyo. Rápido y quieta. Rápido, rápido. Ahí, ahí, ahí. Ya llegamos. Ya llegamos. Experience. Bien. Nivel 23 son igual. Nivel 18. Creeding. Cagada. ¡Vamos! Sristas! Hola, ¿Vegita? ¡Más muy rápido! No! No... No lo recuerdo. No lo recuerdo. No, no. No, no lo recuerdo. No, heading a la pestaque. No, no, no. Vale, he dado la 7, más que la liquida, lo perfecto, yo nunca la presiona en la que sufres. Que va a ser la mejor parte de ellos. Vale, rico, me pido toda la vegeta, vuelve a acabar con los dos chicos, interesante. Mientras llevaré la puerta de dragón al señor Freezer. Vale, y se pide. Voy a terminar de seguir con esto. Venga, vamos allá. Que empiece el espectáculo, Guldo. Ah, por el número que tú te pones bien, el colega. Me cago en todo. Venga, te voy a manejar todo loco, eh. Se viene, se viene, se viene. A ver que me ha vuelto a hacer la mierda para mí, sí. A ver, dale. Pues cuesta un poquillo, eh. A ver, si entras ahí. Voy a hacer, cuando cabe. Y más enco. Buah, buah, buah. Tengo aportado. Pues a la vez. Porque ya me compre, en izquierda. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Hostia. ¡Hostia, chistia, chistia! ¡ Clinic tori! ¡Mi espada! No, no puedo hacer otra vez. Toma Kame. Uy, otra vez se ha cabreado. Madre mía, se está cabrando mucho gusto. Ay, no, 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 no. ¿Podemos hacer el combo Z? No, el 1-1 se lo hacen ahora. Toma, 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 toma. Acento y el Kame. Wow, qué guapo tío, qué chulada. Qué chulada eso, gente, madre mía. Súmalo un montón. Está gustando el combate contra el bulto, eh. Me ha dejado otra vez paralizado con la parálisis. Y perfecto, remate. Experience a tope. Vale, soy de nivel, bien. Y un cinturón. Y un cinturón. Un cinturón. Y un cinturón. Un cinturón. Un cinturón. Una broma. Aún durante una soberana parece. Va a parecer ridícula. Un cinturón. Kame ya con Ninjo tendré que mencionar el otro señor para el jugador. No. ¿Qué pasa? No, 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 no. No de nada va a ser más débil del grupo. La verdad es un buen buen fijao. Madre mía, rico. Ahora con todos vosotros. Madre mía, esto va a ser guapo, ¿eh? Hay que cuando se vienen ya los guapos y no estamos con vegetitas, porque pronto va a venir bien, como no, loco que hay. Vamos, 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 a ver. Ahora sí que se lo está comiendo por ahí. Vamos a hacer el Massenko y el Tame. Ya lo han llevado el super. Uy, no he podido hacerlo. Madre mía, ni se ve nada. Hostia, mira, mira, ya empieza lo bueno. Esto, 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 esto es el line, el line, el line, el juego. El line, el line, el line. Ostia, el chico, nos está petando, eh. Oh madre, te voy a dejar incluso y te dije, oh, cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, esquiva lo todo por favor. Me he comido eso, no se por qué, pero me lo he comido. A ver si puedo hacer el... ¡Ah! Lo he dejado. Pensaba que le había dejado a Turdía. ¿Dónde está? Vale, vale, vamos a darle. Joder, ahora se habrán durado. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, me trago un toro. Mira, mira. Ah, puedo hacer el combo Z, el combo Z. Vamos, vamos, que esto va a estar guapísimo. Ahí, 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 ahí. Y remate, vamos. Buah, qué guapo. Tanta experiencia, eh. 24, 28 y 21. Muy bien. Vamos a estar bien. ¿Vale? Marcos. ¡Vale! 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 ¡Shh! ¡Maldito recorrente! ¡Ginny-san! ¡Tanto tiempo! Muy bien, por fin volvemos una canción en la terminada. ¡Empezamos! ¡Ya tenemos la fuente! ¡Ya! ¡No sabe invocarla! ¡No! 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 ¡Un encantamiento para activar! ¡No se sabe que no se sabe nada de Namekseijin! ¡No se sabe nada de Namekseijin! ¡Oh! ¡No se sabe que es Namekseijin! ¡No! ¡No creo que lo haré yo! ¡No tengo ni habilidad de intentar que tengas una locación de aturación de ti! ¡Ginny-san! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues, let's go! ¡Maldito! ¡Namekseijin! ¡Koiijin! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Masaca, baby! Perfecto. Imaginado el planeta, eh, eh, eh. ¡Bien! La heroica, llegada, de esta etapa. Bueno, ya tenemos aquí a Goku en Namek. Ya puede ser. Vamos, toda la experiencia tope. Vale, nivel 27 para Goku. El super ataque y bomba en el cienso de Goku ya está disponible. ¡Vamoooos! Aquí a Goku. Todo solucionado. Vale, vamos a ver la paleta primero. Vale, con más energía. Habría que ponerla por... Vamos a quitarla por la Rafa. Vamos a quitarla por la Rafa nada más. Esto va a estar muy guapo. ¡Cay, okey! De verdad no me parla de tener... Vamos a ver por habilidades, a ver que podemos deplorar por aquí. Un 10% El poder supremo. A ver... Super recuperación. Y golpe destructivo. Vale, todo esto. Al máximo. Vale, esto es... El callo que nos vamos a mejorar. Vale, aumenta el daño que tiene un 35%. Vale, aumenta el daño que tiene un 35%. Lo mejoramos, obviamente. Nivel 2. Vale. Mejoramos el Kame por fin. Nivel 2. Y nivel 3, ¿no? Madre mía, aquí se lo mejora. Y esto de aquí es super Kame. Uuuh, esto hay que hacer la zona de entrenamiento. Vale, vale. La ráfaga de aquí... Bueno. Por ahora no lo voy a mejorar como no lo estoy utilizando. Este era un poco... Esto es para mejorar el papel de tijera. Esto de tierra va a ver tijera. Es un poco... Ah... Bueno, este era piedra. Este es tijera. Ah, aquí cambia un poco. Y este es papel. Esto también se tiene que mejorar. Y va a hacer el lazo de entrenamiento. Vale, el golpe corporal sí que lo vamos a mejorar. Y... El golpe metólico también. Bueno, aquí que hay. Ataque impactante. También habrá que dejanula. Otra vez. O sea, el ataque impactante habría que hacerlo, ¿eh? Bueno, por ahora ya está. Vale, vamos aquí otra vez. Golpe destructivo. Un 10% de daño si el rival está aturdido. Pero es que el problema de esto es que no lo aturdieron. Pero bueno. Puedes hacer de super recuperación. Así que mejor cuando empieces. Ehm... Otra cosa que quería ver. No sé, ahora no me acuerdo. Me dice que todo lo que hay en curso. Ah, bueno. Lo de entrenamiento. Bueno, ahora no creo que me dejes hacerlo, ¿no? Se huela malo aquí. A ver el mapi. A ver, sí, está aquí abajo. Lo que pasa es que no sé qué nivel me va a pedir ahora que lo pienso. Bueno, lo podemos mirar en un momentillo. Vamos a mirarlo en un momentillo. Mmm... Vamos a mirarla. Alguien. Vale, sí que lo podemos hacer, ¿no? Nivel... 25... Ya te perdes. Y el super... Pues lo voy a hacer, gente. Lo vamos a hacer. Porque lo veo súper importante. el supercame y el ataque impactante, así que vamos a hacer este primero vamos allá ya tiene que haber guardado primero esto va a ser ahora, bueno, ahora va a ser un poco confinado voy a ir primero a por poco no, ya vale me van a pitar un poco, voy a ir con la vida un poco tonta nos podemos recuperar vale, pues ha caído ya ahora hay que te carga dios, como lo digo ah, puedo hacer la transformación, lo de Kaioken no, pero me va a cortar no me quiero jugar ya ahorita oh como como lo estamos haciendo muy bien vale no me he logrado, esto no ha sido lo que yo creía ataque impactante, vale, lo vamos a poner vamos allá y por cual lo ponemos son alto daño y aturdimiento quizás mejor me dejo el golpe de corpona bueno, vamos a cambiar por golpe meteórico impactante dice golpe de corpona que influye mucho daño de aturdimiento y derrotura da igual no, yo sé que este el golpe de corpona no me la acabaré cambiándose es diferente guay y aquí en golpe de corpona me voy a poner mejor el ataque impactante ahí, ahí, ahí bueno, al tener el Kame pues lo pondré en los dos sitios nice, gente vale, pues ahora vamos a hacer el otro el del Kame voy a luchar contra el... uuuh, usted ha escondido a nivel 30 no me había fijado bueno, voy a pegar un guardabete mejor primero vamos a pegar aquí un guardado... maravilloso del ativo aquí mismo vale, pues dicho esto vamos a proceder a hacerlo va a ser un poco más complicado pero ya hacer Es que tiene pinta de que puedo morir. Ay mira, los tres lanzando no kami, pues ya ves. Vale, he querido tirar no kami y no he caído. Vale, otro game que me como, no estoy muriendo eh. Ah, por una parte digo, quizá lo dejo en este momento y para una lucha más adelante que me dejo moverme, intentarlo y subir un poco más de nivel. Porque ahora luchando con Rickon y eso, pues quizá suba un nivel y yo no. Es lo único que se me ocurre, porque madre mía. Ya que tiene el mortuco. Este es el que está ya medio chungo. No, es chungo entre los dos. El que está chungo de cojones soy yo. Joder, es que no paran eh, no paran de rematarme. Bueno que ahí. Vamos, se lo debería hacer. Ah, lo he atalking bastante, no lo he hecho. Vale. Bueno, mucho aturdimiento no es que me haya hecho, pero bueno. Dios. Me matan, me matan, pero vamos. Complicadísimo. Estoy más que muerto ya. No me carga ni una. Hostia, pues si que es jodido, ¿no esto? No, salímos del entrenamiento. Vamos a avanzar mejor, ¿vale? Porque ahora yo no sé si habré perdido todos los objetos. Se habrán ido a tomar por el culo. Vale, pues. Vamos a ir, no sé si hay algún sitio así para curarme. No sé si es el sitio donde hay para pescar, creo. Realmente creo que la vida se me queda así, ¿no? No sé si es el máximo que tengo, no sé. Voy a rellenarse la barra, a ver, ni ponen el trailer. Bueno, aquí está lo de pesca. No sé si hay aquí hoguera. Es que no sé si te lo marca realmente él, ¿no? No sé si hay algo así, qué rico. ¡¡¡Vámonos!! ¡Vámonos! Vengan a derrotar finalmente la finalesía. ¡Si! ¡Sí! ¡No podemos yo! ¡No voy por ahí! Ya no sé... ...¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡He he he! No tengo que saber. Ah, estaba aquí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya llegaste! ¡Vamos, Zenzah! ¡Vamos a los Kulini! ¡Vamos a la de los Kulini! ¡Vamos a la de los Kulini! ¡Hm! ¡Pero! ¡Vamos a la de los Kulini! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Cuida del nivel y... ¡Aburricoy! Toma ¡No! 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 Vale, vale, cuidado. ¡Mierda, me lo comí! ¡No! ¡Joder! ¡No te pases, eh! ¡No te pases, eh! ¡No! ¿En serio se lo ha quitado una barra evita? ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te voy a ir a ser de ahí! ¡Me las como todo el rato, eh! Toma por culo, Kaioken para todos. Bueno, no te voy a ir a ser de ahí. ¡No te voy a ir a ser de ahí! ¡No te voy a ir a ser de ahí! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir a ser de ahí! No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale. Castaña, de la buena. Otro Kamei, por favor. Vamos, vamos, vamos. Estaba costando, eh, me lo he quedado con todo, madre mía. Vamos, vamos. Así se te va, vamos. Sur. ¡Ahhh! ¡Ultra! ¡Fighting! ¡Ahhh! ¡Miracero! ¡Opa! ¡Ah, era ya la! ¡Fuabo! ¡Dios Rico! ¡Hasta suave la talla, eh! ¡Chh! 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 ¡Adiós Rico! ¡Aaah! ¡Ha estado guapísima la talla! ¡Ah! ¡Enfobida! ¿Cómo es posible? ¿Ha suave el dinero con el Saga? ¡Pero pongo! ¿Es una senda que habrá conseguido para conseguirlo? Un momento... ¿Y si lo que se cuentan es una leyenda? ¿Será posible ser el legendario Berraro Saiyan que aparece una vez cada mil años? Un Super Saiyan de verdad. ¿Qué le tendría que comer este tipo? Ve los pinchos tambores de la cabeza. Y bueno, siempre has podado eso. Vamos allá, venga. Bueno, ahora con los dos. Ni estoy hecho polvísimo, tío. Madre mía. Joder, se han pasado tres polvos, eh. No hay que cuidar impresionante. No, no, déjame. No, 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 déjame, déjame. Me lo comí, tío. No hay que cuidar. No hay que cuidar. Fuera, 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 fuera. Ya me queda nada de curación. Ya, pelo. Encima son dos. Nada, me tiene que haber puesto platos de esos de comida. No hay que cuidar ahora con las que para. No hay que cuidar. Ese era antes de haber luchado con Riku. A mi me ha chetado un poquillo, efectivamente. Mira como eso verá. Es muy bien. No hay que cuidar, eh. Mira, puedes... Vamos, vamos, vamos. Estoy capaz de matar a uno de ellos... Esto un Yashii va a ser una mierda. No me deja, pero que no me deja. Dios, que pesado eres, tío. Ah, se me tiene muerto ya. Dios, que jodido, tío. Si reintento, ¿con qué vida estaré? Vamos a probar. Vale, con la misma chunga de antes. Pues... Vale. Quizás cargo, ¿eh? Me cheto, me pongo tres o cuatro datos de eso. Pero claro, tengo que colocarlo con Rekum otra vez, ¿no? Vale. Con el porculo que me ha dado capaz. Vale, vamos a intentarlo, a ver... No, no, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Joder. No te estoy diciendo, sal de ahí, nada. Y claro, es que no me deja cargar energía. A ver, está a punto degollando. Es que me sigue esa vaina, ahora. No para, no para. Es que no para. No para, no para. Es que no para. Vamos. Vamos. Vamos, déjame tranquilo. Vamos, déjame. Vamos. Hint. Vale, no puedo creer que me lo haya agarrado. Es imposible que me lo vaya a agarrar, pero bueno. No, no puedo creer que me lo haga. Bueno, no puedo creer que me lo haga. Escoy bien. Me haces uno mas, pero eso no lo tiene derecho, lo único que puedo hacer es espamear un poco esto. No se para que hago el Kame, y no para de moverse el filtracilla. Ah, me mato tío. Si, no se que pierdo el progreso, pero no pasa nada. Igual me tendrei que hacer lo de ripum, pero no pasa nada. Madre mia. La verdad es que esta molando un huevazo, pero un huevazo. A ver, vamos a ver un momento. Lo del super ataque y todo eso si que lo tenia puesto. Si, si, todo esto lo tenia puesto. Vale, vamos a ver los platitos que tenemos. Parece que no tenia de cuerpo al cuerpo. Esto era mucho mejor. Si. 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 Esta me da una 까lla un parque de no soy un combate. £50 la vida. Me he atrasado, me estoy chetando lo que no estoy escrito, ahora venga, vamos para allá, ahora hay que ir directamente otra vez a Rikun, pero bueno, intentaremos hacerlo bien. Vale, todo esto si que me lo salto a la gente para ir al grano, ahí estamos, venga, venga, ahora me va a hacer pupita, pero bueno, voy a intentar hacerle yo también muchas pupitas. No me jodas, joder, que rápido empezaba esto, ¿no? ¿Pero come? ¿No se lo ha comido? Ah, vale, que me estaba equivocando de botón todo el rato, vale, muy bien, con razón. Es que les viene mucho, ¿eh? Vale, pero es que eso me quita un montón, ¿eh? Vale, vale, déjame un tiro. Se lo comí, se lo comí, no me jodas. No me jodas si lo estaba... Joder. ¿Dolo? Sí, venga. Madre mía, en serio, tío. Me dejado con la vida he hecho una mierda, ¿eh? Pues antes yo no sé si lo he hecho en rango ese, pero vamos. Venga, vamos a asimular un poquito de esto. Venga, vamos a intentarlo ahora, va. Ahora, pasa que igualmente me deja chocar... No, no quería hacer esto. No me dejó, no me dejó. Vale, venga, venga, va. Uy, casi, a ver que pesado, 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 vale, vamos, vamos, Cállame, 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 No, 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 no. Vamos. No, 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 no. ¿Por qué me pongo siempre así? No lo entiendo. Estoy... Ah, claro, me estoy cubriendo. Muy bien. Tenía ese pausa y todo, ¿sabes? No, ya me he curado el completo. Pero así no he hecho nada. A ver, pues que ni idea que esto hace... No, está flipando, mire. No, no. Es que lo sabía que me lo comía. Que hago un todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No me tocan más las narices. Es algo menos. Pero bueno porque le sigue. Vale. Hablamos de activar el truco del spam. Haciendo uno solo. Haciendo uno solo. Si que me lo puedo permitir. Pero el cabrón se va haciendo ya. No le he dado, no le he dado. No, no, no. Ah, con el truco. No, no me lo he dado. No, no me lo he dado. No, no me lo he dado. No puede ser. Ahora, ha costado, madre mía. Ha costado un montón. Ahora, ¿sí? ¿Que sé? No puede ser. No puedo ser. ¿No? ¿No? No, no. No, no. No, no. ¿No? No, no. No, no. ¡Y! ¿Y cómo saben? Me sorprende como la tierra se deberían prestarse para Treshen No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué pena la situación es. Igualmente ha costado, ¿eh? Porque tenía la vida a tope. Y él no se veía nivel perfecto. M-M-Mosaka... M-Mosaka... ¡Mosaka! ¡M-Mosaka! ¡S-Supor Saiyajun! Vale... Begeeta también dijo algo así. Yo 우que no lo sé. El... El... Su... Super Saiyajun... El super-suojido... ¡Nooo! ¡¿Qué tal eso facilitara?! ¡Hecelé! Separado, otra vez. A ver si… me has dado un.. Pues… Es que la tierra crezca Bueno… ¡eker, Dios! No sé cuántas personas no necesitan contra las cosas No sé si se puede suerte ¡Vamos! ¡Vamos de este cielo! ¿Qué es eso!? ¿Kiñas, ¿es un asesoroso? ¡Era un asesoroso! ¡No necesitarás a tus muestras! No te preocupes, no te preocupes. Super Saiyajin es el enemigo y el enemigo de todo el mundo. ¿De acuerdo? No te preocupes como un super Saiyajin. Pero, a poco más, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. ¿Por qué te笑as? ¡Chase! ¡Tienes a mi escáuter! ¿Qué? ¿Que te hospés?! ¡Expl伊sss! Bien, receta, deciste a ti como Este es el Markes... ...¡Comás! ¡Aara! Puedo ponerlo para arriba. Oh, hostia... Bueno, 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 ese maraton es... interesante. Ahora sí que se irá molido. ¿Puedo volver a la vida? ¿Puedo volver a la vida? ¿Puedo volver? Un macho en polvo. Si, si, si. No sabía que iba a haber mal seguido. Bueno, muchas cosillas. Tendría que ver el tema de la... ... de la lucha. La gente que Dios se necesita de la tierra. Entendido. Prosigualmente, no quidense. ... ... No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! no prendo el rey o la sexta de gozo no lo tengo que hacer pero no lo tengo pero no lo tengo que hacer no lo tengo que hacer el rey no lo tengo que hacer Se encontró... Pero bueno... Dejecuita a ver... No se confiere la historia... No se ven... No se ven... Pero... Y no se ven... No se ven... No se ven... No se ven... ¡Kurin-san! ¡Yoshiko! Vale. Yo compraré lo de dragón que hay en la nave. Vale. Antes de ir. Tengo la secundaria. Quiero ver esto un momento. Uy. No, 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 no. уть... ...ah, no, no, no. No, 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 no. Entonces, el jugú... ¿Cuál fue por qué fue así? No, y esto es, ¡cártelo! Vale... ¡Ohhh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, río patatero! ¡Mata baja, baja, mata baja! ¡Y llegamos! Pero por�, no es el de las devoluciones del bosque de hondas. ¡Vamos a punto de marcha! ¡Y nadie lo cree! ¡Qué dice que está grabando el bosque en el mar? Pero, ¡todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Pues a llevar a ese chico chico de los ojos! ¡Eso es el 7 de gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Shenron! ¡Y que te deseo! Eh... no puede acontecer. Sentirles un лучше de starter kit. Pero estas diferentes suturas no está diciendo algo similar. ¿Cómo es que están usando su una создancia de Dragon Ball? ¿Puedo hablar con un 거? ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¡No, eso es lo que es. ¡No es nada! ¡Sinron! ¡Eso es lo que más Goku! ¡No es lo que pasa! ¡No es lo que pasa! ¡No es lo que pasa! ¡¿Por qué los demás? ¡Kuririn! ¡No es su padre! ¡No es un Goku! ¡No, no lo sé! ¡No lo he hecho! ¡No, no lo he hecho! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡No, no lo he hecho! ¡Kuririn! ¡No lo heם! ¡ no lo he hecho! ¡Señor de assessments! ¡No lo hacéiti! ¡Nero era el enemigo terreno y medida!! Rodas por la imposición de subirme un truco! ¡No lo supo! ¿En serio себе? ¡Incpace vale un truco! ¿Por qué!? ¡No! ¡Ningale no! ¡Ningale será una zonaación! Bueno, ahora habrá que lo echar en él. Bueno, al menos tenemos el apoyo. Ah, mira, el mío vegetito. Un nuevo ropaje. Vale, pues, al lío. Ayunca, directame, kameha. Esto ya me gusta más. Qué pesado, qué pesado, qué pesado. Buah, me encanta eso. Vamos. Oh, me asiento en la cara. Ahí, ahí, ahí. Cuidao, 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 cuidao. Ah, ya me he encargado, hostia. Pues igual, no hay mucho mejor que con Goku, eh. Bueno, también tendrá que tener el apoyo, pero se preocupa. Bueno. No hay mucho mejor que con Goku. No hay mucho mejor. Bueno, no hay mucho mejor que con Goku. y ahora en combo ceta. Ahí está. y nos vamos a reventar. Toma, toma, y el golpe final, pim pam, remate, oh que guapo, que guapo, que guapo, que guapo, y el golpe nueve, ponen la mano. ¿Cómo celebrates cgencyon? El tiempo tiene torno que te disparan. ¡Muy aquí, muPrevia! ¡Suscríbete! 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 ¡Quadra! ¡Suscríbete! ¡Lo ve! Ah, va a tomar Púrpura. Que bueno. Lo he convertido en raro. Ah, va a tomar Púrpura. Ah, va a tomar Púrpura. ¿Qué tal? Si te matas, este es el final. Ah, va a tomar Púrpura. 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 por lo menos debemos tomar algo de río muy bien. ¿Ali, qué tipo de paysanía? ¿Qué tipo de paysanía? Es mi opinión de agradable. ¡Qué bien! ¡Un desgraciado! ¡¿Nosotras que te ya no vas a solucionar?! ¡Wa! Que guay, pero no nos va a encontrar el mundo, ve a ver a vos y descubre como invocar a Shemra. Vale, hay secundarias gente, hay una fucking secundaria. Pues vamos a ir. Vale, antes que nada vamos a pegar aquí un maravilloso guardado. Vamos a guardar, para guardar por aquí. Bueno, no te vienes, pronto habré mucha confusión. No se si puedo guardar un guardado aquí, siempre me gusta. Guardar un guardado. Ah no, hay que ir a pegar el guardado. Vale. Vamos a ver la secundaria. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.